Al día siguiente le conté a Salieri lo que había sucedido con los gamberros. La panda de matones había establecido su residencia en su territorio, causando problemas y asustando a la gente honrada. Don Salieri no estaba contento. ¿Qué? ¿Es mi territorio? ¡Qué valor! Y encima atacan a una mujer indefensa. ¿Le ocurrió algo a Sara, Tommy? No, jefe, ella está bien. Me encargué de ello. Bien. ¿Por qué diablos Luigi no dijo nada? Podríamos habernos encargado de esto de inmediato. No permitiré que esos mierdas de pollo ataquen a la gente en mi territorio. ¿Quién se creen que son? Me pagan a cambio de protección, así que atraparemos a esos gamberros y les pondremos en su sitio. Tom y yo lo arreglaremos. ¿Se creen esos bastardos que este es el jodido Lunapar o algo así? ¡Les despedazaré con mis propias manos! Pauli, Pauli, tómatelo con calma. Nadie va a matar a nadie. ¿Lo captas? Quiero que les des una lección. Rompedle en los huesos del cuerpo y dejadlos tirados en un charco de sangre. Dejad a esos bastardos en sillas de ruedas. Quiero que los niños se rían de sus retorcidas caras. Dejad que todo el mundo vea lo que ocurre cuando alguien ensucia mi territorio. Suena interesante, jefe. Esa no es una mala idea. Necesitamos descubrir qué sitios frecuentan. Big Beef podría saber algo. Siempre está por ahí, en la plaza de Chinatown. Id a buscarlo. Sin problema, jefe. Saludos, chicos. Así que, ¿qué será hoy? Tenemos que darle una palicia a unos cuantos payasos, Vinny. Lo mejor, estos fabulosos bates. Este de aquí está firmado por el mejor bateador de la liga. No puedo creerlo. ¿De verdad es auténtico? Bueno, para serte sincero, no. Pero si vas a aplastarle la cara a alguien con él, seguro que no dudarán. También necesitaremos unas pistolas, nunca se sabe. Exactamente lo que yo digo siempre. Tengo estos Colto de 1911. Unas automáticas geniales. Gracias, Vinny. Gracias, Vinny. Conduces con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viniste al lugar apropiado, Pauli. Sé lo que está pasando. Algunas personas ya habían tenido problemas con ellos. Me dijeron que se reúnen en el viejo graje cerca del puente Terranova. Está cerca de aquí. Podéis llegar atravesando una especie de puerta lateral que da al patio. Dales recuerdos, Pauli. Gracias, Biff. Te debo una. Tenemos que irnos. Seguro. Tómaoslo con calma, chicos. Gracias. 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 Creo que este es el sitio. Vamos a hacerlo. Y recuérdate, no dispares. Vamos a salir y manda sus respetos. Adelante. Es la que me encantaría escuchar. Todo el mundo aquí. Claro, eso será lo mismo que hagas. Cuando te mate, te cortaré las plantas. Te romperé la cara. Te romperé la cara. Realmente me has cabreado. Eso será lo mismo que hagas. Realmente me has cabreado. Hijo de puta. Te romperé con tus dientes. Cuando te mate, te cortaré las plantas. ¿Quieres intentar encabrearme? No lo intentes conmigo. No me caes. No lo intentes conmigo. No me caes. No lo intentes conmigo. Muere, no me caes. Gracias, gracias a Dios que aparecisteis. Por fin alguien se ocupa de esos bastardos. Los polis no movían un dedo. Porque se supone que uno de esos tamperros es el hijo de alguien en el ayuntamiento. Alguien pasó por aquí para mostrarse a mi hijo. ¡Pacha! Toma, esos bastardos tienen pistolas. Olvida los bates de vida. Es cuestión de vida o muerte. ¡Pacha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué intentáis sacar de esto? Intento sacar tu culo de esta parte de la ciudad. Estos tíos son mafiosos, Johnny. ¡Larguémonos! ¡Ay, mierda! ¡Rápido, coge el coche! ¡Tenemos que aprobarles! ¡Este cero! Creo que sería mejor si alguien viene conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Concista! ¡Apouaz! ¡Vamos! ¡No! 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 Es habilidad de la puerta. ¡No! ¡Nos Dinero! ¡No! ¡No...! ¡No! ¡Suscríbete! 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 mal por él o qué? No puedes sentirlo por esos animales. Él te habría disparado por la espalda en la primera oportunidad que tuviese. Pensaba que haría mi madre o Sara si me viesen allí. Este está liquidado. Uno menos del que preocuparnos. ¿Por qué estás ahí de pie con esa expresión en tu cara? Recuerda lo que esos tipos le querían hacer ayer a tu chica. Acostúmbrate a ello. Me acostumbré.